Juan Carlos, muchas gracias por recibirme en tu oficina. Rompes un silencio prolongado, por lo menos en mi percepción. Hace buen rato que quería escucharte y no te escucho, en medio de todo este mar agitado que es el fútbol peruano. Lo que pasa, mi querido Eddie, es que hay momentos en que es preferible no tocar ciertos temas que ya han pasado a otro ámbito. Cuando temas del fútbol ya pasan a un ámbito legalista, judicial, a un ámbito donde los abogados son portavoces, preferible es estar viendo objetivamente, y cuando me toca dar mi opinión acá dentro de la federación la doy, pero a la interna, lógicamente. Yo no quiero ser una persona recordada como un tipo que incendia praderas, porque eso no va conmigo. La única manera en que yo creo que puedo colaborar es dando mi opinión sobre ciertos temas internamente. Entonces es preferible no salir públicamente a toda esta coyuntura que estamos viviendo actualmente y centrarme en, por ejemplo, centrarnos con la gente que trabaja conmigo en gerencia de selecciones, en que se consigan rivales, de acuerdo a lo que todos han visto, de un primer nivel para que la selección pueda jugar amistazos en marzo. Entonces, prefiero dedicarme a eso que a lo otro. Ahora, Juan Carlos, aquí encuentro una contradicción, o por lo menos te hago la pregunta porque ya entro en duda. Tú eres director de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol. Director general de fútbol. Director general de fútbol. Ya no eres gerente de selecciones. Entonces, director general de fútbol abarca mucho más que solo la selección. Abarca torneo local. Lo que pasa es que normalmente como director deportivo lo mío era la selección absoluta específicamente y algunos temas que querían de las otras selecciones coordinaban conmigo. En un primer momento yo fui también el encargado de coordinar todo el tema del trabajo de menores. La gente de menores, la unidad técnica de menores, tenía que consultar conmigo para determinados temas. Para todos los temas. ¿Eso fue en el primer proceso? En el primer proceso. A partir del 2019 eso se rompió. Correcto. Yo no voy a entrar ahora a meter dedo, ni quién hizo eso, quién hizo el otro. Por acá pasó gente de fútbol también que además de la pandemia creo que estuvieron paralizados y eso lo hemos visto ahora con el tema de la sub-20. De acuerdo, pero cuando yo te he preguntado sobre todo el mar agitado del fútbol me refiero a los cero puntos de la sub-20 y su mala participación del sudamericano. Me refiero al torneo que no empieza pasadas varias semanas. Me refiero, porque es parte de tu rol también, según lo explicaste cuando fuiste presentado en tu nuevo cargo, de futsal, de fútbol playa, de las diferentes categorías, fútbol femenino, etc. Entonces, habiendo tantos temas complicados, sobre todo en el fútbol profesional, me llama la atención que solo me respondas por los amistosos de la selección, cuando el primer problema que tenemos hoy es el fútbol doméstico. Claro, pero a ver, cuando yo tomo el puesto en agosto, agosto, septiembre, vuelvo a tomar este puesto, no olviden que todo lo de este año ya estaba previsto con reglamentos, con bases, con participación de equipos. O sea, todo esto que estamos viviendo hasta cierto punto ahora, eso ya estaba previsto. Correcto. Entonces, dentro de lo que era mi función, era partir de este año para el próximo año, porque yo no podía tomar nota de todo esto. Correcto. Ahora, tengo reuniones permanentemente con la gente de la Liga, con Héctor Lara y con Jesús, y les doy mi punto de vista, no significa que yo, ese es el gran error que se comete acá. Nosotros, como empleados de la federación, nosotros tenemos un rol importante cada uno en su sector, y quien tiene que definirse es el directorio de la federación. De acuerdo. El directorio de la federación. Ahora, este es un tema que además de los conflictos que hay de las televisoras, este es un tema... Que ya me dijiste, está judicializado y prefieres no intervenir. Está intermedible y no intervenir, así es. Pero básicamente el tema pasa por ahí. Ahora, tú me tocas el tema de lo de la sub-20, es lo que te estaba diciendo. El tema de la sub-20, a mí no me sorprende lo que ha pasado. A mí tampoco. Lógicamente, los menos culpables en todo esto son los jugadores y el cuerpo técnico que asumió, que un mes, mes y medio antes lo tuvo que hacer, y lo tuvo que hacer por una emergencia, conversando con Juan al respecto, y dijimos, sabes, ya que esto se ha roto realmente, lo mejor es esto, que lo tome tu asistente, Jaime Serna, y ayudarle en lo posible. Pero normalmente esto es producto de la para que han tenido estos chicos y no ha habido una competencia interna durante dos, casi tres años. Pero también es probablemente causa o consecuencia del muy pobre trabajo de menores que se hace en la gran mayoría de clubes. En casi todos. En casi todos. Pero es que ese es otro tema. Entonces, ahí te pregunto, como director de fútbol de la federación, yo no te digo ya que se haya hecho, pero ¿qué se planifica? ¿Qué va a pasar? ¿Qué se va a hacer en menores? Bueno, ahí toma un papel importante licencias. Porque licencias, y estamos viendo, es la encargada de dar la licencia del club que cumpla ciertos requisitos. Primero. Dos. La liga ya tiene que estar viendo para el próximo año ese trabajo en los clubes. Porque este año ya está, para nosotros ya estaba totalmente hecho. Entonces, con Chemo, ¿por qué hemos contratado a Chemo? Porque hemos creído que él es la persona idónea para llevar adelante, para retomar el camino hasta cierto punto. Para que nuevamente... ¿Pero él va a tener influencia en clubes? ¿En cómo trabaja en clubes? No, no, no. Un momento. Pero es que ahí creo que ya se escapa. Ahí es imposible que nosotros podamos interesar cómo se trabaja en los clubes. Lo que podemos hacer es dictar normas para que cada club tenga una sub-20 o esa reserva, lo que va a ser ahora, una sub-17, una sub-15. ¿Y quiénes las dirijan? Tienen que ser técnicos. Porque hay mucho improvisado. No, 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 no. En eso sí yo discrepo contigo. Puede haber improvisados en determinados clubes, pero todos los que... La obligación que pide licencia acá, la obligación que pide la liga acá, la obligación que tienen los clubes para que chicos sean directivos, entrenadores dirijan a los chicos, tienen que tener su licencia, sus estudios, revalidar cada cierto tiempo. En eso no es así. En eso sí se ha mantenido. El técnico que quiera dirigir en menores tiene una obligación, una obligatoriedad. El que tenga que dirigir en segunda tiene obligatoriedad. El que tenga que dirigir en primera tiene una obligatoriedad. Pero tú consideras, tú has sido futbolista, has sido técnico, consideras que la valla está suficientemente alta en cuanto a exigencia o de pronto los formadores no terminan de ser docentes. Porque a veces el técnico de menores se muere de miedo de perder cuando lo que tiene que hacer es enseñar. Bueno, pero eso es ya política dirigencial de club. La federación tampoco puede estar diciéndole, oye, tú vas a hacer esto y vas a poner a tal. Ya en los dos primeros años de Daniel Amed acá se hizo eso y se invirtió mucho dinero en provincia. ¿Te das cuenta? Pero ya cuando se tenía que haber llegado al 2019, al tema este de que la obligatoriedad para que los clubes ya se encarguen de eso, vino el tema de la pandemia muy pronto, muy cerca, el 2019 creo que fue. Fin del 2019, 2020. Comienzo del 2020 vino ese tema y vino el cambio en la federación donde se cambiaron las estructuras deportivas y yo firmé una adenda donde lógicamente si a mí no me reportaban yo no tengo responsabilidad en eso. Desgraciadamente eso produjo que haya una inactividad total. Fuimos el único país de Sudamérica que no jugó menores, que no jugaron menores. Así es. Entonces, cuando tú ves a estos chicos de la Sub-20, estos chicos de la Sub-20 tuvieron muchos partidos de preparación a nivel internacional. Ojo, entrenando de acá en los últimos meses. Pero le faltaron, en diferencia con otros países, 200 partidos, que es la competencia interna también, que también sirve. Bueno, fue alarmante ver que a veces al minuto 70 se caían a calambrados. Eso para mí es mental. Eso para mí es mental. Ah, no es físico. ¿Por qué los últimos partidos no se calambraron? Que es a lo contrario. Si es físico, si es físico... A los últimos partidos deberían estar peor. Deberían estar a calambrados. Fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario. Entonces, esas son las cosas. Eso es lo que hay que trabajar. Primero en la competencia interna y luego en la competencia internacional. Y llegar por lo menos equiparado con otros países. Dice que, ojo, no es que han habido grandes equipos en este sudamericano. Salvo Brasil, determinados partidos. No, pero fueron todos superiores a Perú. No, no, no me refiero solamente a eso. Sino, en general, no ha habido grandes equipos. Como tú veías en otros... Otros tiempos. Pero bueno, pero sí fueron superiores, sí. Me hablaste de licencias. Y en este momento, a veces me preguntan en mis programas, ¿cuántos equipos van a jugar? ¿Va a jugar o no va a jugar el Bois? ¿Va a jugar o no va a jugar Ayacucho? ¿San Martín va a estar o no va a estar en primera? Entonces, ya deberíamos haber estado. Si el torneo empezaba, si no hubiera habido manifestaciones, estaríamos en la tercera fecha. Y no sabríamos cuáles equipos juegan y cuáles no. Bueno, ha habido definitivamente, y esto viene desde el año pasado, ha habido mucha desproligidad en ese sentido. Y hemos llegado a esta situación. Eso que dices tú es cierto. Dicen que se va a jugar la tercera fecha, ¿no? Se reinicia el torneo. Y no sabemos qué pasa con Bois, con Municipal. San Martín y Ayacucho, que reclaman lo suyo también. Pero por eso, pero cuando... En el caso de San Martín y Ayacucho todavía tienen que ir a otras instancias. Y eso puede demorar mucho. Entonces, esas son las cosas, esas son las cosas que se tienen que cortar. Que se tienen que cortar. Pero, Juan Carlos... Esa sí es una función que yo, dentro de mi trabajo, la tengo que ejercer para lo que viene el próximo año. Porque, como te digo, de este año... Ya no lo puedes hacer. Ya lo que estamos viendo ahora, ya viene desde... 2022. ...septiembre, octubre del año pasado. Pero no te hace ruido, no te incomoda, no te preocupa, que ha habido tres o cuatro casos que se han llevado al TAS en todos... Cuando son disputas con clubes, la federación no tuvo la razón. Alianza había descendido, pero resulta que Stein había cometido 42 faltas al reglamento de licencias y licencias no había sancionado. Entonces, uno dice, hay un reglamento. ¿Están politizando? ¿Depende de quién se trate? ¿O cómo se está manejando el reglamento? Porque, ¿cómo puede ser que el TAS le enmienda la plana a una comisión local? Pero cuando el TAS se enmienda la plana no es porque es un club afín o no afín a la federación. Yo lo sé. Ojo. Pero la justicia local sí pareciera. Entonces, esas son las cosas... Lo que pasa es que ahí es donde tú... Pues, ahí no podemos pensar que yo como director general tenga injerencia en las comisiones de disciplina, en... Son comisiones autónomas. Correcto, correcto. Pero cuando actúan mal... Nombradas por el director de la federación. Correcto. Pero cuando actúan mal, dejan mal parado también a la autoridad del fútbol que eres tú. No, dejan mal parado a todo el mundo que esté en el fútbol. Porque es que ese es un... Es que ahí se... Yo puedo ser director general de fútbol, pero yo no puedo meterme en lo que son entes autónomos. O quieren que yo me meta en la CONAR. No. Ah, bueno, es exactamente... No quiero que te metas en la CONAR, pero sí que supervise si digas CONAR, acá hay algo que anda mal. Uno se reúne con... Yo el año pasado mismo, sin tener injerencia en eso por mi chamba, me reunía con los árbitros. Y todos escuchaban. Me reunía no con los árbitros, sino con las autoridades de los árbitros. De CONAR. Eso se puede hacer. Pero son cosas que escapan, pues, dentro del ámbito del... O sea, no, 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 esto no hay... Acá yo no soy un SAR del fútbol. No, 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 estamos de acuerdo, pero... Ojo, acá el que se intente poner como SAR del fútbol... No, pero director general de fútbol... Sí, y tengo la facultad de poder entrar en cada segmento que me corresponda y decir las cosas como yo pienso, decir las cosas como se deben hacer. Y cuando no se hacen así, yo tengo que ir donde el secretario general y a la presidencia a decir esto no está bien, esto hay que cambiar. Esa es mi función, esa es mi función. Aparte de eso, está el otro tema. Acá, cuando yo te hablo de la selección absoluta, te hablo de la selección absoluta porque ahí sí, si perdemos la selección absoluta, chao todo. Es la locomotora, es la locomotora. Totalmente, así es, como estamos manejándonos acá, la selección absoluta es la locomotora de todo y tenemos que protegerla, eso es muy importante. Ahora, hablemos de la selección absoluta, está bonita tu media de la federación. Así es. Hablemos de la selección... Viene preparado, viene preparado. Sí, ya veo. Hablemos de la selección absoluta. Promedio de edad, cuando terminó la eliminatoria anterior, era la mayor de Sudamérica, promedio de 29, 30 años. No hay un cambio generacional que uno vea, hay 3, 4 jugadores diferentes. Hablamos de centro delanteros, nos quedamos con la padula, pensamos en que Ruidías, pero ya pasó los 30 años, tenemos la opción de Ormeño, al nivel que está. Ya tenemos a Valera con 27 años, pero en un nivel, con un techo relativo, y resulta que hace muchos años no te aparece un delantero de 23, 24, 26 años, 21 años, que uno diga, Akai pinta un futuro crack. Y en varias posiciones. ¿No te preocupa lo que le toque gestionar a Juan Reynoso? Yo creo, primero que nada, tienes razón en el tema porcentaje de edad. El promedio de edad. Sí, el promedio, perdón, de edad. Tienes razón. Creo que la base de este grupo que jugó las dos eliminatorias pasadas, todavía tienen de sobra para esta eliminatoria. Bueno, eso a mí, honestamente, no me preocupa tanto. Lo que me preocupa es en el tema del universo de jugadores. Eso me preocupa. Juan, en los partidos amistosos que jugamos el año pasado, apuntó al medio local, básicamente, y hubo jugadores muy interesantes. Dos, tres, pero muy interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, es el Chico Reina, que está ahora en la alianza y que va a jugar Copa Libertadores y que va a desarrollar mucho más su talento. Esperemos. Esperemos, esperemos. Yo tengo mucha confianza en él. Tengo mucha confianza en él. Y hay otros, pero en número todavía estamos en total desventaja con otros países. Por ejemplo, me preguntaban, Eddy, ¿cómo formarías con Alemania? Entonces yo trataba de pensar, respondiéndole a la gente, Galés en el arco, tenemos a Advíncula o el Chico Ramos de Melgar como alternativa, o Corzo, si es que todavía va a seguir. Tenemos de centrales Araujo, Zambrano, ya ha pasado los 32 años, pero Araujo pareciera estar en un mejor momento. Está, bueno, Santa María en México, Abram, Calens, por la izquierda López, Trauco, aparece el Chico Paolo Reina de Melgar. En la mitad de la cancha, Aquino, Tapia, Yotún, no sé cuánto tiempo más, Cartagena. Y uno después, Carrillo. ¿Qué sustituto aparece para Carrillo? ¿Qué sustituto aparece para Cueva? Que hoy no puede jugar por su conflicto con el club del Santos. ¿Quién sustituye a Edison Flores por izquierda? ¿Dónde están las figuras de relieve de mitad de cancha hacia arriba que hagan de Perú una selección con contundencia? Bueno, pero esa es la gran problemática que tenemos actualmente y que Juan como seleccionador la tiene que resolver y la va a resolver. O le da, saca lo mejor de este grupo de chicos que nos han jugado las últimas dos eliminatorias, si es que no salen otros que empujen, si es que no salen otros que empujen. Y yo estoy seguro que sí van a salir, porque Perú tiene esa particularidad. Sin haber trabajado, o haber trabajado muy poco acá en divisiones menores, de tanto en tanto se salen dos, tres jugadores y que llegan a la selección y se potencian. Esa es una posibilidad. Tú has dicho, del medio para atrás, creo que estamos muy bien cubiertos. Hay algunas respuestas ahí. Ahora hay que buscar esas posibilidades del medio para adelante. O sea, no aparece un tobillo de Juan Carlos Oblitas. Bueno, pero es que no va a aparecer tampoco. No va a aparecer. ¿Por qué? Porque no va a aparecer. No de Oblitas, de José Saludide. No, yo sé. Estoy diciéndolo de acuerdo. De Barbadillo. Por eso, ¿por qué no? Porque cuando apareció Farfán, por ejemplo, Autuori me dijo a los 18 años que lo había dado Farfán, me dijo, tienen un jugador para los próximos 15, 18 años. Lo mismo de Paolo Guerrero. O sea, uno veía jugadores que decía, este pilda para crack. Pero es que eso es lo que nos lleva, nos retrotrae a lo que conversamos al principio. Acá hacemos muy poco trabajo de campo en los clubes. Y entonces todos queremos entrar en la federación. Y se intentó hacer unos dos, tres años cuando estuvo Daniel Ameda acá, pero era imposible sostener eso. Financieramente no te pueden sostener eso. Entonces, y ahí tiene que venir la obligatoriedad de los clubes para eso. Y para eso, sí la federación puede disponer... Y ajustar de reglamentos y exigir. Ok. Ahora te pregunto. Para darte un ejemplo. A mitad del año pasado nos tocó transmitir un partido en Wilax de Grau y Alianza. Yo entrevisté al señor Arturo Ríos, presidente de Grau. Y le pregunté cómo iba su trabajo en menores. Y me dijo, te confieso, todavía no tenemos trabajando menores. ¿Cómo anda el fútbol femenino? No, te confieso, todavía no tenemos fútbol de mujeres. No hay demasiados clubes en primera. No hay clubes que no tienen cómo sostenerse en primera y cumplir. Entonces, si tiene reglamento y no lo pueden cumplir, ¿para qué mantenerlos? Ya, la idea que hay es justamente en dos o tres años llegar a 16 o a 14 equipos. Y esa es una idea que le hemos conversado con el director o el presidente. Está la intención. Está la intención. Entonces, lo que pasa es que tú me preguntas y yo te respondo claramente. Este año, desde septiembre, agosto, septiembre, octubre del año pasado, ya estaba todo definido. No, no, yo no te hablo del 2023 ya. Yo te hablo ya del 2024. Ahora tenemos que pensar en el 2024 y en el 2025, sobre todo para esto, para todo esto que me estás diciendo. Ahora, yo tengo contratos del 2026. Si veo, si vemos que esto no funciona, tenemos que irnos todos. Porque si no así, nos vamos a complicar. Porque vamos a seguir durante muchos años lo que te vengo diciendo, prenderle una velita a la selección absoluta. Nosotros tenemos que ser en algún momento... A ver, Italia, creo que son dos mundiales consecutivos. Dos mundiales consecutivos. Y el campeonato sigue desarrollándose normalmente. Así es. No hay dramas, no hay dramas. Inglaterra no va al mundial. No hay dramas. Es un drama de la no clasificación. Pero después empieza la Premier League. Y en Argentina mismo, yo creo, que estamos cerca. En México. O sea, ya hay que potenciar lo nuestro. Hay que potenciar el producto peruano. Es que los clubes tienen que entender que son fábricas de jugadores. Tienen que entender los clubes. Tienen que entender los clubes. Pero, Juan Carlos, desde que eres técnico me dices, tienen que entender los clubes. Y todavía no entienden. Pero hay que seguir insistiendo. Y para eso ahora tienes licencias. Y para eso tienes los reglamentos de la Liga. Pero, a ver, si yo te digo, perfecto, tenemos licencias. Sin embargo, licencias permitió una cosa, permitió lo de Stein, permitió... No licencias. O comisiones. Ok, comisiones. Y después, no te olvides que después pasan a comisión de justicia. Ese es el gran tema. Pero entonces hay algo que... Esa burocracia no está funcionando. Bueno, no está funcionando de la mejor manera porque tú lo acabas de decir. Todos aquellos que han ido al TAS casi siempre han ganado. Claro. Entonces tiene que haber alguna preocupación. Hay falta de credibilidad. Yo estoy totalmente de acuerdo. No es... Para mí es simplemente... Estamos siendo... No quiero emplear un adjetivo fuerte, pero estamos siendo muy desprolijos en esto. Y en esto no podemos ser desprolijos. Y si... Entonces estás metiendo un jalón de orejas en esta declaración. Yo estoy apuntando todo. Lo que pasa es que ahora también, con todo este tema que ha habido, que hay con el tema de las diferencias... La televisión. ...de la organización y todos estos temas, todos están en otro asunto. Y por eso yo te decía, mientras están metidos en estas cosas, que hay un abogado por acá y uno abogado por allá, nosotros estamos dándole a la selección la posibilidad de tener rivales de ese nivel. Ahora, ya te voy a preguntar algo sobre los rivales de la selección. Pero antes quiero hacerte una pregunta que va a ser un poco incómoda, pero que me la formulan a mí. Entonces te la traslado, porque tú me conoces y trato de ser frontal y... No hay preguntas incómodas. Bueno, a veces las respuestas son incómodas. Hay preguntas inteligentes y no inteligentes. Bueno, ok. Pero no hay preguntas incómodas. Ok. Si no es incómoda, entonces la lanzo. Y si es incómoda, también la lanzo. Yo te voy a trasladar lo que me escriben. Sí, está bien. Perfecto. Juan Carlos le jugó mal a Gareca. Porque Gareca se quedó... Perdón, Gareca se fue, pero yo me acuerdo cuando Gareca en conferencia de prensa dijo yo creo que Juan Carlos debería seguir. Ok, pero en ese momento también estuve en la conferencia cuando tú dijiste no voy más en la federación. Y al poco tiempo se te llamó y volviste. Porque además tú dijiste no cierro la puerta a volver. También me consta porque estuve ahí. Pero, ¿qué le dirías a los que dicen Juan Carlos le jugó mal a Gareca? A ver, si hay, creo yo, alguna persona que pueda agradecer a Oblitas de todo lo que es, de lo que vivimos en este tiempo, es haber traído a Gareca. Hay muchas personas que me agradecen eso. Por supuesto. Ya. Jamás, jamás, en todo el momento que conversamos con Ricardo, él dijo yo me voy si tú te vas y... Y si tú te vas yo me voy. Así es. En ningún momento. Salvo cuando en dos o tres veces hubo ciertos problemas que Ricardo se iba y ahí sí yo me puse choloterco con la federación. Y Ricardo se quedó y Ricardo cumplió su contrato. Cuando Ricardo ya cierra las puertas y decide no ir por un... Acá todo el mundo cometió errores. Mi principal error, ¿sabes cuál fue? Mi único error, no haber renovado antes, cuando me lo pedían acá. Acá me lo pedían para renovar. En Qatar ya me lo estaban pidiendo. Y dije, no, que renueve Ricardo primero. ¿Por qué? Porque yo con Ricardo acá tenía un sostén mayor también por el peso que tiene él. Pero cuando Ricardo ya no sigue acá, ya no sigue acá, yo no tenía contrato. Ojo, cuando... Sí, lo sé. Yo no tenía contrato. Entonces, viene el tema de que me di cuenta que estaban dando largas con el tema de la renovación de mi contrato. Y ahí es donde doy la conferencia y digo, no sigo más, señores, creo que están buscando otras personas. Sí, porque tú dijiste que habían llamado a Roberto Silva. En la tarde misma viene el secretario general y conversa conmigo y me pone todo este tema de la renovación. Me siento con él, hacemos el contrato, no en la parte económica, sino mis condiciones. Tu rol. Y listo, y se acabó. Ok. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Por qué tienen que decir? Porque se va Ricardo y yo le jugué mal. No entiendo eso. A mí no... Quizá porque la percepción de la gente fue, se va Gareca, se va Oblitas y al final Oblitas se quedó. Entonces dicen, no, esperó que se vaya. Pero no importa. Esa es una cuestión de interpretación. Lo que te quiero preguntar es, ¿no se manejó mal su renovación? ¿No hubiera sido ideal que con la relación que tú tenías con Ricardo, tú vayas a Buenos Aires, participes de la conversación? ¿Ricardo, Gareca sienta otro nivel de credibilidad sobre su interlocutor? Cuando te dije... Pero es que cuando yo te dije que yo cometí un gran error, es no haber renovado antes. Porque si hubiera renovado, yo podía haber dicho, yo viajo. A mí me pide Agustín en Qatar que lo ayude a que Ricardo renueve. Que te lo digo, previo al partido con Australia inclusive, me tienes que ayudar, tienes que quedarse, pase lo que pase. Todavía yo le digo, no te preocupes que vamos a clasificar, tú sabes que esto es un partido. Bueno, entonces ese fue mi primer error. O el error de mi parte, no haber renovado ahí. Cuando ya Marcel me lo pedía para renovar. Porque yo renovando ya hubiera tenido otra injerencia también. Ahora, no se olviden que cuando Ricardo viene por primera vez acá, yo en ningún momento toqué el tema contractual. Esa fue mi condición. Yo no discuto con él de plata. No, no, no. Mi condición fue esa. Discutí con él todo el tema deportivo, política deportiva de la federación y lo que queríamos de él. Y él aceptó. Y ahí entró a tallar ya Edwin Oviedo y todo. Y el abogado de él. Así es, todo lo demás. Entonces ahora, también dije, bueno, creo que las cosas van a ser... ¿No se manejaron mal? Pero se manejaron, sí, definitivamente se tienen que haber manejado mal. O sea, cuando se filtra la prensa, que le van a bajar condiciones, entonces... Pero es que esas son cosas que todos nos equivocamos, pues. Cada uno que asuma su función. Cada uno que asuma su función. Te das cuenta. Cada uno que asuma su función. Juan Carlos, ¿por qué enfrentar a Alemania y Marruecos? Ojo, yo soy de los que le gusta enfrentar a rivales más difíciles, más competitivos, más exigentes. Pero vamos a jugar un torneo que es todo contra sudamericanos. Y creo que Juan Reynoso prefería no jugar contra sudamericanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque tú juegas... Primero que no sabemos cuándo empiezan las eliminatorias. Yo sé. Se dice que empieza en junio. Yo particularmente no creo. Dicen que en octubre de repente. Por eso, es una locura total. Entonces, marzo, enfrenta... A ver, había la posibilidad de jugar con Alemania y con Colombia. Yo ya había convencido a Juan que... Mira, juguemos por lo menos con un sudamericano porque el rival... Van a ser sudamericanos. No, no es tanto eso. Es que en Sudamérica, si alguien se conoce, son las elecciones de esos países. Porque son días de elección. Claro, y juegan todo el tiempo. Y juegan todo el tiempo. Ojo, ese no es el punto, Eddie. El punto es que, ¿qué pasaba si nosotros jugábamos con Colombia ahora? Las eliminatorias empiezan en junio y nos tocaban Colombia. Porque, ojo, que el primer partido podría ser... Y el segundo partido podría ser con Colombia. Si es que se juega en la misma... El mismo fixture. Así es. Ah, no, con Brasil. Estoy equivocado. Es el segundo... Si es el mismo fixture, con Brasil sería el segundo. Paraguay y Brasil. Entonces, el tema pasa por ahí. Entonces, cuando después sale Marruecos... Dije, perfecto, son dos mundialistas. A ver... ¿O quieres ir a jugar con Trinieto Vago? No, 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 no. Ese no es el cuestionamiento. Yo sí creo que hay momentos en que se puede jugar con equipos del Caribe, cuando estás cerca a un torneo y... Tienes que cuidar. Así es. Eso, sí. Pero ahora lo mejor es eso. Lo mejor es eso. Y la verdad, cuando nos salieron estas posibilidades, inmediatamente Juan aceptó, lógicamente. Todo pasa por la aceptación del cuerpo técnico. Sí, por supuesto. Después viene... Él tiene la palabra. Un torneo ya legal, logístico, mejor dicho, y después ya pasa a presidencia, a secretaria de la presidencia, para que... Para hacer los acuerdos. Así es. Juan Carlos, finalmente. Hoy el fútbol, la percepción del público en general, que no está tan adentrado en el detalle, que ve noticias, que escucha comentarios, que escucha discusiones, que escucha analistas de una y otra versión, vertiente, opiniones diversas, etcétera, siente desconfianza en el fútbol peruano. Yo mismo, porque cuando digo, en la Federación Peruana del Fútbol, el presidente fue sancionado por un tema de reventa. Y se presenta este tema de los derechos de transmisión. Y entonces, más allá de cómo termine resultando, no quiero entrar en detalles, pero se habla de una licitación, que al final no fue licitación, que hubo una sola propuesta, que no fue aquí, sino que fue en Chile, que no es un operador de televisión, sino es un intermediario. Entonces, las sospechas proliferan y nadie sale a hablar. No hay una política de comunicación para explicarle a la gente esto es lo que está pasando. ¿Cómo decirle a la gente que confíe en el fútbol peruano en este contexto? A ver, yo entiendo esto que tú dices. Lo que la gente siente desconfianza por todas estas cosas que estás comentando. Pero cuando hay una encuesta, el fútbol con la comida sigue siendo lo que más junta y atrae a la gente acá en el Perú. El mayor factor de pertenencia. Y ahora, ¿qué es cuando se refieren al fútbol? Es la selección. La selección. Por eso te digo que mi tarea fundamental es seguir cuidando eso. Y luego, ir metiendo cucharita por el otro lado para las otras cosas que tú dices. Yo te contesto todo, pero creo que la coyuntura actual no me permite explayarme más sobre estos temas que me estás diciendo. Porque, por la misma función que tengo. ¿No hubieras preferido que se maneje de otra forma? Pero, lógico. Pero el tema de la comunicación, la comunicación en este momento que yo manejo, es la comunicación de las selecciones. Ahí sí manejo. Tengo acá a mi buen amigo Rubén, que es el jefe de prensa de la selección absoluta y de las selecciones nacionales. Y de ahí ponemos a chicos que trabajan en diversas selecciones. El otro tema comunicacional ya escapa mi control. De todo lo que es la liga. Ya escapa mi control. Lo de la liga, no. Lo de la liga sí tenemos que mejorarlo. Porque la liga, primero que nada la liga tenemos que tratar de hacer que sea un producto independiente. Un producto también autónomo. Todavía creo que estamos con todos estos problemas que hay, estamos en ese proceso. Se tiene que estabilizar esto. No es probable que si el presidente de la federación inspirara más confianza, hubiera planificado con más tiempo esta transición hacia una negociación única de los derechos, ¿no habría habido todo este conflicto entre clubes? Permíteme no contestarte esto. ¿Por qué? Porque acá, cuando este tema, te lo dije al comienzo, pasó a interlocutores de leyes, escapó totalmente a la parte deportiva. Entonces, yo tengo una opinión al respecto. Mi manera de colaborar con la federación es decir lo que yo pienso, acá a la interna. Tú repasas mi trayectoria, mi vida. La conozco. Y desde donde he salido, jamás he hablado del sitio donde estoy. Jamás. La U, Cristal, Liga Deportiva La Juelense, que salí muy mal de allá, Liga Deportiva de Quito. Cristal en algún momento, ¿no? Cristal, pero nunca he hablado mal. Yo nunca, nunca, no he salido a hablar. ¿Por qué? Porque nosotros, los empleados de la federación, en este caso, como los empleados de un club, hay un aspecto que tenemos que manejar, que es el aspecto de la confidencialidad. Porque somos gente de confianza. Ok, quiero leer entre líneas de lo que me dices. Soy absolutamente crítico y te doy la razón, pero no puedo decirlo públicamente ni expresarme claramente. Yo soy crítico de todo, principalmente de mi trabajo. Pero cuando yo tengo que dar mi opinión, la doy internamente. Punto. No tengo por qué, mi posición en este momento no es salir y... Y despotricar. Y despotricar, y incendiar la pradera. No es así, no es así. No es así. Bueno. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan, que entiendas tú particularmente, y que toda la gente que nos está viendo. Ya no hay ascenso de Copa Perú, ¿no? No. Ya no hay bolsa de minutos. Eso seguro. Y eso, ojo, eso estaba desde el año pasado. Ya no hay bolsa de minutos. Tampoco. También desde el año pasado. ¿Te das cuenta? No es que tampoco yo he intervenido. No, no, yo sé. Ya estaba. O sea, son las cosas positivas. ¿En qué vas a intervenir tú? Ya termino, Rubén, te prometo. ¿En qué vas a intervenir tú en los cambios del 2024? En este momento, básicamente, lo que quiero es, a través del jefe de la Unidad Técnica Menor, Echemo del Solar, presentemos un plan a la liga para que a partir del próximo año el trabajo de los clubes sea eficiente, o de la mejor manera que se haga, por lo menos, en todos los clubes que participen en primera división. Después vendrán los de segunda división. Pero tampoco podemos exigir a los de segunda división ahora... Lo que los de primera no cumplen. Y cuando los de segunda división no tienen ni un contrato mínimo de televisión. Eso es inconcebible, te das cuenta. Eso es lo primero. Después voy a estar, poco a poco, metido en todo. No te dé envidia ver, porque a mí sí, Ezequiel, perdón, Enzo Fernández, le deja 30 millones de euros a River. Sí. ¿Tan difícil es que los clubes entiendan que ese es el camino? Bueno, pero no vayamos a esa transacción que para mí es exagerada. No vayamos a esa. No, pero independiente del Valle. Vayamos a acá cerca, Ecuador, Colombia... Claro, yo estoy poniendo un ejemplo. Vayamos a eso, que tienen inclusive contratos de televisión mucho menos de lo que se paga acá los clubes. Pero financian con transferencias. Así es, eso sí. Si es una... A ver, mi mujer me dice que nunca diga la palabra envidio, ni envidia sana. No digas envidia sana porque es feo envidia. Es un anhelo. Es un anhelo, es un anhelo. Así es. Gracias, Juan Carlos, muy amable. Y éxitos. Igualmente. Bueno.